Los tres presentes muy bien, en buenas manos. Y bueno, bomberos, vos lo conocés bien de cerca, es merecido, porque el trabajo que hace, las 24 horas del día, y realmente un reconocimiento, es una gran ayuda para el bombero y para toda la gente que está hoy presente, ¿no? Y lo que estamos, digamos, en la parte de dirigentes también, porque sabemos que los chicos trabajan voluntarios, son voluntarios, entonces un presente tiene gran valor, ¿no? Así sea una mínima cosa. Así que realmente es muy lindo y muy emocionante. Bueno, yo quiero agradecer a la Sociedad de Fomento, agradecer a la gente que hoy ha estado presente, a ustedes en los medios, a todas las actualidades. Y bueno, ya te digo, el presente está muy bien, y eso le da fuerza a los chicos para seguir trabajando como lo hacen, viste que ellos, el bombero no tiene horario, no tiene nada, sale, cuando tiene que salir, sale. Así que realmente estamos muy contentos en Villa con el gran grupo humano que tenemos, que es un grupo muy joven y siempre se está capacitando, así que está en el momento de precisar, está listo para actuar. Así que estamos realmente muy, muy contentos y muy emocionados y agradecidos a todos. Ya en el otro día te quería hacer esta pregunta, ¿qué pasa por la cabeza de los hermanos Salernos cuando se habla de una fecha tan importante como esta, de los 70 años, cuando se habla del crecimiento, del desarrollo, de la naturaleza, siendo los descendientes de los propios fundadores, no de quienes legaron estas tierras, que fueron hermanos Salernos, pero de otra generación? Sí, realmente mis padres, mi tío y mi papá fueron los que iniciaron esto, que bueno, el fin era eso de que estas tierras con el tiempo iban a ser urbanizadas, y bueno, realmente se llevó eso a cabo después de unos años de trabajar esto como campo, y bueno, realmente se hizo, se formó con bastante trabajo, esfuerzo, se hizo toda la plantación que fue grande, 50.000 árboles en ese momento se plantaron, y lo que es Villa Ventana hoy son 200 hectáreas realmente urbanizadas, con sus calles, con todo lo que necesitaba una población, pero bueno, creció tan de golpe que ahora uno se da cuenta que bien está, como creció y... crecer, y así fue, fue así, después ya las instituciones que se han ido formando en el pueblo, quiere decir que se hizo todo en su medida y bien, se hizo bien, solamente ahora yo me gustaría que esto lo pudiéramos cuidar más, atenderlo más y mejorarlo en varios aspectos, que no es tanto, pero mejorarlo, porque uno dice el turista, sí, viene, pero el poblador que vive permanente también quiere tener su pueblo bien, lógicamente, y el turista le interesa, viene, visita, pero está dos o tres días y se va, nosotros estamos permanentes acá, y queremos que esto tenga sus bien, bien las calles, por ejemplo, bueno, otros servicios que hacen falta, pero yo creo que se va a lograr, según las autoridades están trabajando, realmente el municipio está trabajando, las anteriores autoridades también han trabajado mucho, y bueno, hoy la continuidad está del que está de turno, así que les toca hacer lo que hace falta, y terminar lo que estaba ya empezado. Ojalá podemos lograr que esta villa sea un lugar que va creciendo día a día, hoy tenemos realmente la parte comercial muy bien puesta, lo que es educación también muy bien, la parte de seguridad también, tanto sea unidad sanitaria como bomberos, quiere decir que la villa cuenta con todo lo que necesita hoy un pueblo, y estamos al medio, digamos, de entre Sierra Ventana y Torkins, y queremos que estemos unidos en todo esto, porque Sierra también necesita, Torkins también, pero bueno, nosotros acá luchamos para nuestro lugar, pero sería bueno que estemos todos juntos y con las ideas podamos lograr que esto siga para adelante realmente, que siga progresando y bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!